¿Qué es el niño de la vida? Recuerdo cuando era muy chiquito, era un niño con mucho miedo. Tenía un miedo tan, pero tan profundo que no podía expresarlo. No se lo podía expresar a mis padres, principalmente. Ellos pasaban por un mal momento y unos años después se separaban. Y eso era algo que me produjo una gran conmoción internamente. Mis padres decidieron tomar cartas en el asunto y consideraron que lo mejor era llevarme a practicar deporte para que me vuelva un niño más extrovertido. Fue así como entré en el mundo de las artes marciales. O mal llamada artes marciales porque en realidad son artes de defensas, no tienen nada que ver con el ejército. Un día me llevan a un dojo, que es un lugar donde se practica karate, y me presentan al sensei. Ahí lo observo, magnánimo, parado, su cinturón negro. Yo ahí empecé a sentir una profunda admiración. Ya el primer día, sin haber entrado, me enamoré del lugar, un lugar en un subterráneo, con un estilo japonés. Y ahí comencé mi práctica, con ese primer vistazo, con esa primera mirada. Recuerdo claramente las enseñanzas. Como no tenía tendencia religiosa ni tendencia política, me crié, me eduqué, mitad en occidente y mitad en oriente. En esa época la enseñanza en los dojos era muy oriental todavía. Y aprendí cosas muy valiosas. Una de ellas, por ejemplo, es el respeto, la cortesía. Cada vez que entrábamos al dojo donde se practicaba, saludábamos. Cuando nos retirábamos, saludábamos. Cuando el sensei daba una orden, que era el maestro, saludábamos. Cuando practicábamos con un compañero, más allá de que a veces nos dolía un brazo o un ojo, saludábamos. Así aprendí también el respeto no solo a la gente que conocía, a mis compañeros, a mi sensei, sino también a todo el mundo. Aprendí a respetar las cosas, aprendí a respetar los animales, las plantas, el mundo. Otra gran enseñanza que aprendí de allí es hacerme amigo del miedo. Intenté primero derrotarlo. Eso me llevó muchos años de práctica. Y con el tiempo, cuando no lo logré, decidí hacerme amigo. Y comprendí que es una fuerza poderosísima para emprender cualquier cosa. En ese momento, recuerdo hoy prácticamente como si fuera ayer, porque siempre lo llevo en mi mente, recibí una gran lección de un compañero mío de karate, un compañero que se llamaba Ricardo López. Teníamos alrededor de 16, 17 años. Y practicábamos juntos, día a día. Era sorprenderte verlo a él practicar a mi lado, porque él tenía una diferencia conmigo. Era hipoacústico y su condición económica era muy pobre. Entonces no tenía las posibilidades que yo tenía en ese momento. Eso me llenaba de admiración. Un día dejó de frecuentar el dojo y viene el padre y nos comunica, Ricardo no va a poder volver a practicar porque se está muriendo. Ahí decidí ir a verlo inmediatamente. Y me presenté en el hospital, lo vi sentado, lo miré a los ojos. Lo agarré de la mano, lo agarré de la mano con fuerza, como queriendo rescatarlo de la muerte, cosa que iba a ser imposible. Pero lo que admiré allí fue la valentía con que él encaraba ese momento. Y a pesar de ser muy joven, ese día me enseñó que debía dedicarme de cuerpo entero, de alma, a vivir el momento presente. Que no podía perder más el tiempo. Que cada cosa que hiciera la tenía que hacer con el corazón y jamás darme por vencido. Aprendí de Ricardo que las cosas simples a veces son las más poderosas. Él no tenía dinero para ir a un gimnasio, entonces construía sus implementos en la casa. Con una lata de batata, cemento, palo de escoba, hacía pesas. Se colgaba de una barra, saltaba. Aprendí mucho de él. Y así decidí hacerme una promesa. Comenzaba a dar mi palabra. Primero había sido derrotar el miedo, que después me volvió amigo. Y después había sido no darme por vencido. Ahora no me iba a dar por vencido. No me iba a dar por vencido por mí. Y no me iba a dar por vencido tampoco por aquellas personas que me habían ayudado tanto y que me habían enseñado tanto. Al poco tiempo entro en el seleccionado argentino de karate. Era muy joven. Hago mi primer viaje internacional. Empiezo a viajar, empiezo a descubrir la riqueza de viajar. Mi padre me decía, Lucho, así me llamaba él, Lucho, viajar es la mejor universidad que existe. Con el tiempo me di cuenta que era verdad. Siempre y cuando lo hagamos con la cabeza abierta. Y ahí, en el seleccionado, me costó mucho. El seleccionado funciona en la ciudad de Buenos Aires. Yo en esa época vivía en Rosario, entonces viajaba cotidianamente a entrenar. Y empecé a andar bien, empecé a competir, empecé a crecer como competidor. Empecé a desarrollarme. Y de pronto, por unas cuestiones de la vida, tuve que mudarme, tuve que irme de mi ciudad. Y en un mes aproximadamente de tiempo dejé todo. Dejé mi ciudad, mi familia, mi madre, mi hermano. Dejé mi sensei de karate, mi dojo. Mi novia, mis amigos, todo. Y me mudé a Gualeguaychú, una ciudad pequeña de 65.000 habitantes. Por ese entonces me estaba entrenando para un campeonato del mundo, que iba a ser en Granada, España. Y de pronto me encuentro en esta ciudad pequeña y no tenía más nada. No tenía la estructura necesaria para poder afrontar una responsabilidad como un campeonato del mundo. ¿Y qué dije? Nuevamente decidí dar mi palabra de samurái. Voy a seguir. Voy a recrear las condiciones necesarias para poder alcanzar, viajar a este campeonato y representar a mi país y a todas las personas que me ayudaron a construirme. Ahí comencé a entrenar en una habitación muy pequeña de madera. Por eso es que no tengo problemas con las maderas. De dos por dos, salí a correr a la ruta, entrenaba en el monte. Solo, muy solo. Termino viajando a ese campeonato, voy, compito y pierdo. No, pierdo mal, horrorosamente, horrorosamente mal. Retorno y yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer para equipararme a gente de Japón, que son los creadores, de Francia, de Europa, con esos mega gimnasios, con toda esa tecnología, con el dinero que tenían? Tenían becas importantes. Yo por ese entonces no tenía beca, nadie me apoyaba en esa época. Y así seguí compitiendo y seguí entrenando. Un día cae un pequeño, así, chiquitito, y me dice, ¿puedo entrenar con usted? Sí, le digo, ¿cómo no? Y ahí empezamos a salir a correr. Salíamos a correr. Él hacía Kung Fu antes, que es otro arte marcial. Entonces le digo, ¿me podés ayudar? Vos me tirás unas pataditas, yo defiendo, te ataco y vamos entrenando. Ese niño empezó a crecer, se hizo adolescente, adolescente se hizo hombre. Fue mi primer alumno en Gualeguaychú. También se convirtió en un compañero mío del seleccionado de karate y terminó siendo un gran amigo de la vida. Entonces comenzamos a construir en Gualeguaychú un espacio. Al principio entrenábamos al aire libre, con lluvia, con sol, entrenábamos al aire libre. Eso no se negociaba, el entrenamiento estaba. Hasta que un amigo nos dice, yo tengo una concesión en un club, vengan a entrenar nuestra cancha de papi y fútbol. Y ahí empezamos a entrenar bajo techo, pero en césped sintético, descalzos. O sea que quemaba. Uno iba entrenando a los pies. Pero le veíamos siempre el lado positivo. Ya había aprendido que no me podía dar por vencido y que las cosas que me ocurrían en la vida no eran problemas, sino que eran desafíos. Y ahí empecé a fortalecerme a través del propio entrenamiento, a través del propio cambio de paradigma, de ver las cosas desde otro punto, desde otro lugar. Seguía entrenando, recordaba que cuando era muy pequeño y estaba muy fanatizado con la práctica para derrotar este miedo, había generado múltiples formas de entrenamiento. Entre ellas, recuerdo algunas que son ridículas. Como, por ejemplo, entrábamos escondidos a las vías del tren y esos trenes parados de carga eternos, que tienen vagones altos y vagones bajos. Entonces, para entrenar la fuerza de las piernas, corríamos por arriba y saltábamos a los bajos, y trepábamos y saltábamos y trepábamos y saltábamos. Y ahí desarrollábamos la fuerza de las piernas. Eso pensábamos nosotros, ¿no? Obviamente éramos chiquitos. Y lo lográbamos, lo íbamos logrando. A poquito nos íbamos volviendo fuertes. Éramos chiquitos, pero éramos muy fuertes. Y todo eso me fue cargando de un bagaje, de un conocimiento que luego aplicaría años después, dando clase. Así se fueron sucediendo los años y pasé a ser el capitán del seleccionado argentino de karate. Comencé a viajar todas las semanas de Huele Huecho, Entre Ríos, y fue una etapa muy dura. Empecé a cobrar una beca, pero una beca que era de 300 pesos. Me alcanzaba para pagar prácticamente un poquito más de la mitad del mes del pasaje de ida y vuelta. Y así viajaba. Terminaba el entrenamiento a las 11 de la noche, me iba a retiro. Como el primer colectivo en ese momento salía a las 6 de la mañana, me quedaba a la noche durmiendo en el retiro en la estación, a veces acompañado de algún muchacho de la calle, que me acompañaba en ese momento, viajaba a Huele Huechu, llegaba, trabajaba, estudiaba y entrenaba, y daba clases. Un año, un año en el que aprendí mucho, fue en el 2004. 2004 me agarró con una lesión de rodillas, con una rotura de menisco. 2004 me agarró con un corte de ligamento en un entrenamiento, y con el desafío de un mundial. Yo quería ser campeón del mundo, era mi sueño desde chico. Había logrado con el tiempo salir campeón argentino, me había costado mucho eso. Luego logré salir campeón sudamericano, también me había costado mucho. Luego campeón panamericano, pero nunca llegaba a estar entre los mejores del mundo. La diferencia era marcada, los mejores del mundo tenían otra estructura para estar allí. Pero yo creía que era posible, yo tenía una utopía, un sueño. Y ahí volví a dar mi palabra, volví a hacer una promesa. Yo tenía que subir ahí. Yo tenía que subir ahí, pero más que nada no por ganar, no por ganarle al otro. Ya había aprendido de mi sensei que el karate no consistía en derrotar al otro, sino en ser una buena persona. Y todo esto para mí era una experiencia para autosuperarme. Allí es que con las lesiones decidí no comentárselas a mi entrenador, que siempre me alentaba a que siga adelante, pero esa vez decidí no comentárselas. No quería estar abajo de ese viaje. Tenía una intuición, tenía necesidades. Y así me empecé a preparar. Por ese entonces quería utilizar todas las herramientas que me potencien, que me hagan llegar a otro estado de conciencia para poder estar ahí, porque sabía que trascendía lo físico. Fue así como una vez una amiga me dice, viene un tal profesor de Rose a dar una charla a Gualeguaychú. Ah, Gualeguaychú, sí. Vamos a escucharlo. Lo fui a escuchar y el profesor de Rose, hoy también un amigo, expone su método, compuesto por técnicas y conceptos que buscaban darle más lucidez al ser humano, que buscaban alcanzar una alta performance en lo que sea. Y yo dije, yo necesito esas técnicas, necesito utilizarlas, necesito mejorar mi capacidad respiratoria, mi nivel de concentración, necesito alcanzar un estado de meditación para combatir, para ganar, para llegar allí arriba. Y empecé a practicar. Las adopté de por vida y me ayudaron mucho. Porque antes de viajar, una semana antes de ir a este campeonato del mundo, yo tenía mucho dolor en la rodilla y estaba con un bastón. Realmente era muy difícil que yo llegara bien a ese campeonato. Y tenía muy pocas posibilidades, posibilidades concretas, reales. Entonces, las últimas semanas, recuerdo que yo entrenaba mucho mentalmente lo que iba a hacer. Imaginaba los combates, los que ya conocía los imaginaba haciendo el combate con ellos. Entonces planeé una estrategia. No podía fallar. No podía fallar. Tenía que tratar de que me golpearan poco para que mis rodillas no se inflamaran. Y tenía que estar extremadamente concentrados. Así es como llegué a ese campeonato y empecé a competir. Pasé una ronda, dos rondas, tres rondas, hasta que perdí. No llegué a ser campeón del mundo, pero quedé en tercer lugar. Por primera vez, un argentino se subía a un podio mundial de karate de la WKF. Y en ese momento sentí una gran emoción. Fue muy emocionante ese momento. No salí a la noche a festejar y me quedé en mi cuarto y me senté. Me senté, lloré mucho. Y empecé a recordar. Pasaron por mi mente todas las personas que me ayudaron. Ricardo, mi sensei, mi coach, mi familia, desde mi hermano, mi madre. Pasaron por mi mente mi padre, diciéndome siempre, fuerza, lucho. Cada viaje que iba, fuerza, lucho. Y a veces volvía derrotado y me decía, no importa, vos podés, fuerza, lucho, me decía. Con el tiempo aprendería, que tomé esta frase que no sé de quién es, pero que me sentí muy identificado, que dice que el campeón, la diferencia entre el campeón y el que no es campeón, no me gusta decir perdero porque siempre hay cosas que aprende, el que no es campeón es la cantidad de veces que pierde, ya que el campeón pierde más veces, solo que no se da por vencido. Esa era la única diferencia. Entonces, después de ese tercer puesto, todas esas personas pasaron por adelante en mi vida y sentí un profundo agradecimiento. Sentí que había sido agradecido por la vida y por el esfuerzo que había hecho. por haber dado mi palabra, por haber hecho esa promesa inicial a mí mismo y haber llegado a ese lugar. Podría cerrar esta charla maravillosa diciendo la importancia de no darse por vencido, pero quiero rescatar en este caso el poder, la energía de esas palabras que forman la raíz de lo que terminaría siendo el árbol de nuestra vida. Bushi no Ichigom, palabra de Samurai. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.